El Ministerio Evangelístico Así Fue Mi Vida El Ministerio Evangelístico Así Fue Mi Vida Un programa donde se le da toda la honra y la gloria a Dios por haber tenido misericordia de nuestra vida. Además, presentamos impactantes testimonios y mensajes de edificación y para salvación con ustedes, el siervo de Dios, hermano Mario Díaz con este impactante tema. ¡Bienvenidos! Hermanos, vamos a leer el libro de Salmos 33, 1 en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así a la letra Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza Aclamar a Jehová con arpa Cantadle con salterio y de cacordio Cantadle cántico nuevo Como dice, hacerlo mal Hacerlo bien Teniendo con tristeza Con júbilo Con alegría Con sabor, hermano Y ahora le invito que extienda su mano derecha hacia mi persona Así Orando por mi vida Levante su mano derecha, hermano Y ore por mi vida Dígale a Dios, hermano Que me guarde, que me use Y yo reprendo, hermano Toda artimaña del diablo, hermano En el nombre de Jesús desde ya Padre, en esta hora Oh mi Dios amado Me has enviado, Señor, a este lugar Para predicar tu poderosa palabra Y me pongo en tus manos en esta noche Clamando a Dios Clamando al Rey Para que tu palabra Esa palabra viva Llegue al corazón De mis hermanos que están En esta noche Padre bendito Escuchando tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Alce la oración, hermano En tu nombre, Cristo en la gloria En esta poderosa noche Una noche de poder Una noche de unción Una noche de bendición Vengo atando Vengo echando fuera Toda artimaña del diablo Todo trabajo del brujo En el nombre de Jesús Para que esta campaña Oh Dios mío Sea de bendición Por el poder de tu palabra En esta noche de tu palabra En esta noche, Padre bendito En esta noche La Biblia dice Que todo lo que respire Que todo lo que respire Alabe a Jehová Cuanto respiran en esta noche Alabe a Jehová Entonces hermanos Si usted respira Y lo va a hacer Y lo va a hacer Con alegría Con júbilo Oiga Y lo va a hacer Bien Porque a Dios Se adora En espíritu Y en verdad Y bien Con gloria Con amén Con palmas Levantando sus manos Poniéndose de pie Hermano Mire Y le voy a pedir Una cosa Que no se vaya A retirar A medio mensaje Hermano Para que pueda Oírlo Y que pueda Atesorar Esta palabra Oiga No solamente Vamos a oír La palabra Esta noche Y mucho menos La vamos a olvidar Porque muchos Son oidores Nada más Oiga Y son olvidadizos Y a la hora De poner en práctica La palabra Ya no la ponen Porque la olvidaron Y el tema Que voy a predicar En esta noche Es un tema Que tiene que llegar A las estaciones De radio A los canales De televisión A las casas Hermano A las iglesias Principalmente A los corazones En esta noche El tema es El diablo Que Dios lo reprenda En esta noche El diablo Ministrando Con música Cristiana Entre comillas Al pueblo De Dios Se le quedó El diablo Ministrando Con música Cristiana Entre comillas Al pueblo De Dios Que quiere decir Que quiere decir Cristiana Entre comillas Algo que no Es Que está Disfrazado O sea El diablo Ministrando Con música Disfrazada Oiga Y le ha puesto Que es cristiana Al pueblo De Dios Pero como es Hermano De que El diablo Puede ministrar Con música Cristiana Al pueblo De Dios Hermano Porque el diablo Le interesa Que el pueblo De Dios Hermano Se debilite Espiritualmente Escuchando Música Que aparentemente Es para Dios Pero no lo es Y a mi me contaban Los hermanos Que aquí En la iglesia De aquí Del príncipe De paz Pentecostés De aquí De Concepción Chinán Sector 1 Chicacao Suchitepeques Hay tres grupos Y un trío Es así Y son hermanos Que cantan Alabanzas A Dios Oiga Y no solamente Ellos Sino que A lo largo Y ancho Del país De Guatemala En Centroamérica México Estados Unidos Y más allá Hermano Hay gente Que adora A Dios Con música Que bonito Se oye un servicio Cuando hay alabanza ¿Verdad que si? Cuando hay grupos Hermanos Tocando Aquí tenemos Batería Aquí tenemos Instrumentación Hermano Percusiones Ahí está el bajo Ahí están los teclados Ahí están hermano Mire que tremendo Y están hermano Alabando a Dios Con música Pero aquí Una palabra Que leímos Hermano Dice Alegraos Y eran las palabras Y eran las palabras De un gran músico Que sabía Y había aprendido Adorar a Dios Con música Cantaba alabanzas Hablando del siervo David Y él decía Y él decía Estas palabras Alegraos Oh Justos Mire Que se alegre El pueblo De Dios En Jehová En los íntegros Es hermosa La alabanza Pero en los íntegros Quienes son los íntegros Aquellos que adoran al Señor Con alabanza En espíritu Y en verdad Aquellos que ejecutan un instrumento Aquellos que alzan su voz Para adorar a Dios Con integridad En el corazón Y en ellos Es hermosa Ministerio Así fue mi vida En ellos Es hermosa La alabanza Y porque le predico esto En esta noche Porque los servicios Hermano Se componen De la siguiente manera Para realizar el servicio Hay lectura De la palabra de Dios Amén Hay Oiga Oración Amén Hay Alabanza Y en el momento De la lectura Nos estamos Llenando De la palabra de Dios En el momento De la oración Estamos Hablando Con Dios En el momento De la alabanza Que estamos Haciendo Adorando A Dios Adoremos Al Señor Adoremos Al Señor Adoremos Su santo Nombre Adoremos Al Señor ¿Cuántos adoran A Dios En esta noche? Y por eso Les decía Hermanos Que cantarle A Dios Lo hay que Cantarle De mala gana O como Caiga Porque En primer lugar Usted Se está Regocijando En la alabanza Pero sobre Todas las cosas Está Rindiendo Adoración Alabanzas Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero porque Tendría Que recibir Nuestra alabanza Al Señor Si Él Tiene Ángeles Arcángeles Querubines Y serafines Que le adoran En espíritu Y en verdad Y delante De Él Y así El cristiano No se esfuerza Para cantarle Oiga Al Señor Con todo el corazón Apenas Y abre su boca Apenas Y canta Hay mucha gente Que tiene el talento De cantar Y lo canta Ahí tiene sus pistas Empolvadas En la casa Y no las usa Gente que sabe Cantar No canta Gente que le dan El privilegio Para cantarle al Señor No viene En el día Del privilegio Gente que cuando Mira y dice Tal día Fulano Va a cantar Las alabanzas Ay Dios mío Dice ahora Que canto Y empieza ahí Con el himnario Hermano Y no encuentra Que cantar Y hermano Y no le da Alabanza A Dios Pero mire Hermano Como dice Aclamada Jehová Con arpa Y era un instrumento Que el salmista David Podía ejecutar Cuantos han visto Un arpa Eran Y oiga Y hay instrumentos Todavía de arpa Pero los actuales Dentro de la iglesia Hermanos Son los que podemos Ver hoy en día Y hay una serie De instrumentación Para alabar a Dios Para hacer música Hermano Pero hay que hacerlo Bien Los del mundo Hacen música Porque el diablo Fue un gran músico Delante de la presencia De Dios Sabía tocar Toda instrumentación Al diablo Se le fue entregado El talento Precioso De saber Cantar Y ejecutar Alabanzas Para Dios Pero cuando Se quiso Propasar Inmediatamente Dios Lo mandó Hermano Como un rayo Dice Oiga bien Que cayó Y Lo derribaron Del cielo Y ese talento Del diablo Empieza A trabajar En el ser humano Ahora bien Oiga El salmista David Ejecutaba El arpa Pero para Cantarle al Señor Y cuando Vemos Hermano Ese poder De la alabanza Lo podemos Ver Allí En el libro De Samuel Cuando Él tocaba El arpa Aquel Rey Que era Atormentado Por demonios Hermano Cuando David Tocaba El arpa Sucedía Que el demonio Que atormentaba A Saúl Se apartaba De él Porque el Poder De la alabanza El poder Del cántico Es un Poder Especial Y sobrenatural Y sobrenatural Donde Se manifiesta La presencia De Dios Hermano Oiga por eso Cuando está Cantando Hermano Mire Hay danza Con alegría Hay júbilo Con alegría Hay liberación Hay sanidad Porque en medio De la alabanza Se mueve El poder De Dios Hermano Y si siente Darle palmas A Dios Déselas Con todo Su corazón Si Hay danza Pero tiene Que ser Danza En el espíritu No en la carne Hoy en día Los que cantan Merengue Bailan Ahí están Los que cantan Reguetón Y yo Y yo Y hasta las mismas Muecas que hacen Los mareros Hacen Los que dicen Estar Rindiendo Alabanza A Dios Y esa clase De música No creo Que le esté Llegando A Dios ¿Por qué? Porque incita A menear El esqueleto Y ahí están Las jovencitas Bien apretaditas Con su pantaloncito Hermano Ahí están Hermano Y moviendo Y el que está Cantando Oiga Oiga Y santo Dios Uno ya se queda Pensando Y dice Pero que estarán Cantando Será cristiano Ese hombre Y por eso Es hermano Que mucha música Extranjera Se ha metido Como alabanza Y eso le ha gustado A mucho Hombre Y mujer A todos En general Pero principalmente A la juventud Hoy día Alabanza Hermano Que se dice Que se le ha presentado A Dios Pero no tiene Que ver Nada Con la alabanza De Dios Porque la alabanza Es hermosa En los íntegros Ahora es raro Ver algunos hermanos Tocando guitarra Ahora hermano Mire Ya casi Se está Desapareciendo Se levantan Los jóvenes Por ahí O algún hermano Y dicen Porque todos los días Cantan los mismos Cantos Ya aburren Estos Ya no hombre Si hay que ponerse A la moda Pero muchos Porque entrar A la moda Se van a ir Al infierno Y mucha gente Dice hermano Es que si Cristo Estuviera Estuviera En nuestro tiempo También estuviera La moda Entonces estuviera Bailando Merengue Jesucristo Así Si Ya el que Canta dentro Oiga bien Hablando dentro Del evangelio Y lo he visto Porque he estado En diferentes Campañas Para la gloria De Dios Y he visto Gran cantidad De cantantes Y grupos Que no cantan En el espíritu Que no ministran Que van Únicamente Por amor Al dinero Al dinero Al pisto Como decimos Aquí en Guatemala Hermano Cobran fuertes Cantidades Se les ha subido El orgullo Para arriba Oiga y andan Ahí hermano Como los famosos Con lentotes Aquí en los ojos Hermano Aunque esté de noche Están cantando Con lentes Allá andan Hermano Vestidos Oiga bien Como el mundo Vestidos De tigres Hermano Y sombrerones Parecen espantos Hermano Estoy seguro Que si van por ahí En esos caminos Oscuros Hermano Asustan Porque parecen Espantos Con los sombrerones Por lo menos Hermano Con la doctrina Que yo predico Que el que Ministra No se puede Tapar la cabeza Siendo hombre Y no le estoy Compactendo doctrina Y por qué Pasar a cantar Al Ministerio Así fue mi vida Y por qué Pasar a cantar Al púlpito Con sombrero Entonces Eso es lo que yo pienso Si usted comparte Conmigo Dígame Pero ahí están Los grupos Hermano Cuidadito Famosos Cuánto me cobra Por venir A tres días De campaña Si es un grupo Famoso Y llaman A las oficinas De esos grupos Le dicen Hablando de los cristianos Cuántas noches De campaña Va a tener Hermano pastor Le dice la secretaria Vamos a tener Tres noches De campaña Empiezan a hacer Sus cuentas Diez mil hermano Diez mil Si hermano Barato todavía Si le vamos a mandar Dos camiones De equipo Si cuando Con dos bocinas Se puede lavar A Dios Y la presencia De Dios Se derrama Y para qué Dos camiones Pero mire pues Y vamos a tener Campaña Dicen los hermanos Y empieza la reunión Hermanos Vamos a tener Una campaña Vamos a traer Al cantante Tal Al grupo Tal Son famosos Muchos hermanos Invitan a esta gente Famosa Pero no se ponen Aquí hermano Aquí hermano Por favor Le dice En la Biblia Manchando La palabra De Dios Con un hombre Con un nombre Corrupto Porque ahí En esos corazones Hermano No es hermosa La alabanza Porque no hay Integridad Si Y de repente No por los hermanos Que estén aquí hermano Sino que ahí está No los hermanos Y estoy siendo muy claro No ellos Porque yo a los oí Y la alabanza A ellos A mí me gustó Y yo a la veía Al Señor Cuando me di Estoy en una campaña A mí no me gusta Yo no levanto Ni mis manos Ni nada Solamente le digo Señor Ten misericordia Esa gente que está allá arriba Y predico Y aunque me quede Sin sonido Yo ando siempre Con mi equipo hermano Y si me quitan el sonido Pongo mis dos bocinas Y sigo predicando Para la gloria de Dios ¿Por qué? Porque Porque Dios Ya me lo ha dicho Que todo eso va a suceder Cuando predique Esta clase de mensajes Y mire Y ahí está el baterista Haciéndole ojitos A la muchacha Y no más baja El cantante No bajan Ahí están hermano ¿Sabe qué hacen después? Se empiezan a intercambiar Los números de teléfono Personal de celulares Y le aseguro Que no pasa Pero ni una semana Y ya están en fornicación Pero mire Es hermosa la alabanza Y ahí están hermano Pero mire la gente Hermano Como se ha vuelto Delante de Dios Tan rebelde Hermano Gente que ya no sabe Adorar a Dios Como Dios se merece Hermano Hermano Y ahí están Hermano Y empiezan A disque Adorar a Dios Y yo le voy a mostrar Por eso ustedes Ven ahí Que he instalado Un montón de cosas Porque mucha gente Hermano Quizás sean como Tomás No creen Hasta que no miran Y yo lo que Les voy a presentar Aquí Es para que ustedes Crean Y yo sé que Mucho de esto Está sucediendo Dentro del pueblo Pero tiene que ver Mucho la estación De radio Los DVD Que usted compra Los discos O los cassettes Los cuales Llegan Adentro De su casa Pero esa música No va consagrada A Dios Porque no hay Hermosura En un corazón Que no tiene Gratitud Ni integridad Del Señor Por eso decía El salvista Vi que es hermosa Y él decía Cantarle Cántico Nuevo Mire Y ahí está Hacedlo Bien Porque es para Dios Pero como lo ha hecho La gente hoy en día Lo ha hecho mal Y al revés Ah Hermano Lo que viene Hermanos Se lo voy a dar Con lujo De detalles Y con citas Bíblicas Tanto para el que Me está viendo Allí en la televisión Y me está oyendo En la radio Lo que van a oír Es lo que actualmente Está sucediendo Pero parte de ello Tiene la culpa También La iglesia Los pastores Los evangelistas Que permiten Que permiten Que esta clase Y grupo cristiano Copiarle al mundo Y ya porque se levantó El capaz De la sierra Diciendo Hoy no más Y ya salió El grupo cristiano Diciendo Hoy no más Todo lo copian Son copiones Son copiones Si ¿Por qué? Porque no tienen Inspiración propia No tienen cántico Nuevo Y porque les ha parecido Un buen mercado Por eso han hecho Oiga la imitación Del mundo Tanto el estudio De grabación El arreglista La casa disquera Y todo aquel Que anda participando Comprando Esta clase De música Hermano Tiene que entregar Cuentas Delante de Dios Porque a Dios No le agrada Esta clase De cosas Y en esta hora Hermano La Biblia dice En En tercera De Juan Capítulo 1 Y versículo 11 Léalo ahí Por favor ¿Ya lo tiene ahí? Tercera De Juan Capítulo 1 Y versículo 11 ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice Hermano? ¿Cómo dice? Amado No imitéis Lo malo Sino lo bueno El que hace Lo bueno Es de Dios Pero el que hace Lo malo No ha visto A Dios Por eso Hermano Oiga Los que Andan Imitando Lo malo Son los que No han visto A Dios Y si no Lo miran Por eso No tienen Inspiración Propia El hombre En el mundo El cantante Tiene un buen Talento Y le canta A la mujer Y le dice Que chulo Tus ojos Le expresa La canción A la mujer Que lindo Tu cuerpo Le dice Yo no puedo Vivir sin ti Me hace falta Tu calor Le dice El hombre A la mujer Del mundo Aunque ese hombre Tenga a su esposa Y le está cantando Al adulterio Allá en la mesa Del rincón Le dice Allá voy a ir A dejar mi dolor No quiero que nadie Me mire Que le estoy Llorando A ella Dice Espíritu De borrachera Si Dos mujeres Y un camino Que haré yo Que haré yo Para comprender Esta situación Espíritus De adulterio Y se levanta Un homosexual Y hace una canción Y le canta Al otro hombre Y se levanta Otro hombre Y le hace Una canción Al caballo Caballo De patas blancas Con herraduras De acero Dice Y le cantan Al bronco Y le cantan A la camioneta Gris Y le cantan Al chucho Le cantan Al gato Le cantan Al gallo Le cantan Al pollo Le cantan A cuantos Lo que se les ponga En frente Y como los grupos Hermanos Se identifican Con cierta clase De animales También Lo hacen Los cristianos Porque los tigres Del norte Salen con un rugido De los tigres Cuando se presentan También el grupo Cristiano Lo hace Y ellos dicen Los tigres Animales Del norte Bronco Ministerio Así fue mi vida Con caballos Los alacranes Animales Ponzoñosos La loba Aulladora Y se levantan Hermano Los águilas De Guatemala El águila De Guatemala Hermano Y se levantan Y van con sus trajes Así Vestido De tigres Y todo lo que van a ver Hoy Es para que usted Si lo había oído Y si le gusta Es para que se arrepienta Y enderece Su camino al Señor Porque si Cristo Viene Usted no se va Mire como dice La Biblia Amado Amado No imitéis Lo malo Y esto es Para los que me están Oyendo en la radio Y con todo respeto Para los grupos Locales Y los que los están Oyendo y viendo Que aquellos Como vengan Famoso Haciendo tal cosa También lo imitan También lo hacen Y por no saber El pueblo perece Pero a partir De esta noche Usted Ya No va a decir Es que no lo supe Es que yo perecí Por falta de entendimiento No Porque Dios Le mandó La palabra Hasta aquí De esta manera Si Es que la música De Dios hermano No es cualquier música Que de que me sirve Que ande bien Trajeado Bajando de limusina De que me sirve Hermano Tener un gran Oiga Sonido Y que trajes Y que instrumentos Hermano Y que plata Y cobrando Mucho dinero Y tener agenda Llena Hermano De que me sirve A mi Oiga si yo fuera Cantante O fuera grupo Estar en las iglesias Más grandes De Guatemala Y Centroamérica Y otros lugares Pero no Le estoy sirviendo A Dios Ni le estoy cayendo Nada bien A Dios Para que De que va a valer Mi fama Si en el infierno Voy a ir a cantar También Y ya no Para Dios Y como ellos Nunca lo han hecho Para Dios Le van a ir a cantar Al diablo Gente Que comenzaron Un ministerio Bonito Se escuchaba La alabanza Que ministraba Y caía La presencia De Dios Pero la Biblia Dice que El Señor Creó Hijos Los engrandeció Y que le hicieron Le dieron La espalda A Dios Y se rebelaron Contra Dios Ahí estaban Pidiendo Ministerio Dame Ministerio Papá Sácame A cantar Señor Abre puertas Padre Y cuando Dios Lo hizo Lo primero Que hicieron Imitar La basura Del mundo Y llevársela A la iglesia De Dios Para ministrar A la gente Y como sale La gente De campañas Donde hay Cantantes O grupos Que cantan La imitación Del mundo Endemoniada Muchas veces Hermanos Prefieren A invitar Al que es Famoso Pero no Al que anda Humilde Y sencillamente Muchos Prefieren Pagarle A los Famosos Que darle Una buena Ofrenda A aquel Grupo Que tiene La unción De Dios Si Y ahí está Hermano Y ponen Sus anuncios En la radio Gran campaña Evangelística Celebra La iglesia La iglesia Tal De la zona Tal Del lugar Tal Vamos a tener A los grupos Invitados Fulano Zutano Vengano Y los solistas Fulano Zutano Vengano Venga con toda Su familia Para que salgan Endemoniados Lo falten Los esperamos Solo eso Falte Que digan Y ahí están Los operadorcitos Operadorcitos De mala muerte En las radios Cristianas Carnudos Están ahí Enamorando A las patojas Que llaman A las radios Ay que chula Tu voz Si mi amor Jijiji La muchacha Cuando nos vemos Le dice ¿Cuál es tu número De teléfono? Si Y ya Haciendo cita Como el operador Escarnudo Pone la música Que ministra Carne Si Pero Dios Le va a pedir cuentas A aquel director De esa estación De radio O canal De televisión Porque mucho Dios Levanta medios Cristianos Pero para que se predique La palabra No para endemorear Gente con música Que no se tiene Que escuchar Y lo ponen Porque le gusta La gente Carnuda Que no ha nacido De nuevo Y porque esa gente Sigue grabando Esta clase de música ¿Sabe por qué? Porque el pueblo De Dios Ha tenido la culpa Porque le compran Sus discos A esa gente Lo siguen Invitando Yo estoy seguro Hermano Que si en esta noche Hubieran invitado A un cantante famoso Y que les hubiera Ofrecido Su primera producción Y les hubiera Cantado Canciones Del mundo Con letra Disque Cristiana Hermano Mucha gente Hasta se queda Sin comer Por comprarle Un disco Que contiene Basura Para el diablo Y si viniera El predicador Y le ofrecera Su mensaje El mensaje Que ministra El mensaje Que cambia El mensaje Que llega al corazón No se lo compran Porque es palabra De Dios Y si viniera Un grupo Famoso Le compran Al famoso Y si viniera Un grupo Que no es famoso Y que andan Solamente ahí Con guitarritas Ni para su pasaje Le dan Que tremendo Diga algo Esta noche Esta conmigo Otra lectura Bíblica Y pasamos A lo siguiente Dice Los que aman El mundo Imitan Las cosas Del mundo Si o no Primera de Juan Dos Quince Dice Lo améis Al mundo Mire como dice La Biblia Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del padre No está En él Porque todo Lo que hay En el mundo Todo lo que Hay en el mundo Los deseos De la carne Cuando están Bailando Y el reggaetón Y toda la cosa Ya me tenés Cansada Vos Le dice La mamá Al muchacho Apagá Esa tubulla Hombre El reggaetón Hasta la Hacen las láminas Ayer Hasta el chucho Sale corriendo De miedo Al área Dios Esta noche Mire Los deseos De los ojos Si Ah Porque como El cristianito De grupo Cantante Mira Que sale Con grandes Limusinas Y carrazos Aquellos grupos Mexicanos Que graman Sus video Click También Ellos no quieren Salir Oiga En chatarritas Quieren salir En carrazos Ah Porque como Aquellos salen En grandes Haciendas Donde hay Caballos De raza Caballos De sangre Saber ni a donde Se van a meter Aunque no tengan Ni un chucho Salen ellos Luciendo su caballón Ahí Ja ja Cuidadito Aunque no tengan Su traje de charro Se van a alquilarlo Y salen así Ja ja Cuidadito Aparentando Porque han visto Las cosas del mundo Ja ja Porque no lo salen Como todo un siervo De Dios Bien Aunque sea Su camisita De paca Su Oiga Oiga Si no tiene para más Pero para que andar Aparentando Hermano Cosas que no somos Jesucristo No aparentó Era el rey De reyes El dueño Del oro Y de la plata Ja ja Allá Allá andan Los grandes Cantantes Cristianos Mire Ja Anillotes De oro Así hermano Mire Que tiene que andarse Agarrando la mano Así mire Porque el anillo Pesa mucho Si la bota Se les cae Porque el anillo Es puro Pulserotas Aquí mire hermano Unas pulseras Así hasta el nombre Y ta Ja Cuidadito Ja No se me acerquen Y se van por la puerta De atrás de la iglesia Para que nadie los salude Porque son famosos Eh Mire Y dice Porque los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Mire Está leyendo conmigo Si Mire No proviene Del padre Sino del mundo Si es famoso Gloria a Dios La gloria sea para Dios Nunca se le tiene que subir Los humos Para que andarse Creyendo uno Si es una materia Que nomás se muere Al hoyo Y ahí se acabó Los gusanos Se dieron un gran banquete Y se acabó El asunto Ah Para que Ministerio Así fue mi vida Se baña un día Yede Para que se anda Creyendo el hombre Y la mujer Mire A su nombre Mientras que Yo voy a instalar Mi pantalla Yo le voy a pedir A los hermanos Que se canten Una cadena de coros Por favor Mientras que voy a Instalar una pantalla Para proyectarles La segunda parte Del mensaje Y esto es para Que lo mire Estamos aquí esta noche Van a esperar Hasta que termine El mensaje Hermanos Falta todavía Cántense una cadenita Lo que van a ver Ustedes aquí Hermanos Es Para que se dé cuenta Lo que está haciendo Aquel Oiga bien Que dice Que le ha rendido Alabanza a Dios Pero en realidad No le ha dado Alabanza a Dios ¿Sabe por qué? Y ahorita Lo van a ver Estamos aquí Esta hora Hermanos No améis Las cosas Del mundo Y tercera De Juan 1 11 dice Amado No imitéis Lo malo Sino lo bueno El que hace Lo bueno Es de Dios Pero el que hace Lo malo No ha visto A Dios Estamos aquí Esta noche Miren pues Aquí van a ver Ustedes Algunos videos De gente Hermano Que dice Que le ha rendido Alabanza a Dios Pero no creo Hermanos Porque lo que han Hecho aquí Hermanos Es la imitación Miren como dice Van a ver aquí Hermanos Algo De lo que Estuvimos Investigando Y viendo Lo que les voy a poner Aquí hermanos Es Oiga Una canción Mundana Pero mire Como lo han Hecho Lo del mundo Y con el permiso Del hermano Pastor Local Y de todos Ustedes Lo voy a hacer Pero no porque Me guste hacerlo Sino para Desenmascarar Al diablo Hermanos Porque al diablo Hay que desenmascararlo Para que la gente Se dé cuenta Y los que están Haciendo esto Se arrepientan Porque viene Cristo Al infierno Hermanos Estos son Los tucanes De Tijuana Cantando El tucanazo Mire pues Mire Si pudieran darle Un poquito Ahí de volumen Hermanos Solo un poquito Mire pues Yo les describo La canción Mire como bailan El tucanazo Y mire Están bailando Todos Y se mueven Las mujeres Y los hombres Y están chupando Y están tomando Ahí está hermano Gracias Mire Están bailando Con el tucanazo Mire Muévanse Todos Pero ahí están Bailando En la carne Dándole gusto A la carne Mire Hay pornografía Mire Y eso Lo que hacen Mire eso Que tremendo Ahí están Están bailando El tucanazo Pero ya oyó La música Oiga Mire Eso Mire El tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el na Ahí está Ahí está Y mire pues Como sale Esa situación Hermanos Ahora Vean La imitación Y este Es un hombre Que dice Que es cristiano Se llama Oscar Ovidio Ahí está Miren La misma Basura Del mundo Lo andan Imitando Y lo peor Es que los hermanos Son participantes Están bien Mire Oye Mire Que están haciendo ahí Bailando El tucanazo Pero en versión cristiano Mire eso Mire los hermanos Como se mueven Mire Mire eso Hasta se mueven Más que los mundanos Mire eso Mire Mire como le va a hacer Una mujercita Mire Mire Uno Dos Y tres Mire Ahí están hermanos Dándose la sangoloteada Mire Hasta los niños Ponen a participar ahí Ahí va a ver hermanos Mire eso Pura carne Moviendo el esqueleto Y dice que Que el espíritu Eso no es danza hermanos Eso es paile Mire a ese niño Sangoloteándole la mollera Al pobre patojito Ven Mire eso Lo mismo del tucanazo Lo están haciendo Oye Miren Hasta Lo mismo que le dije Ministrando con sombrero Con la cabeza tapada Pero no tiene tanto que ver eso Sino que la imitación La imitación La imitación Del mundo Mire Y todas las mujeres ahí quemando grasa Mire Sudando Pero no porque el espíritu les toque Que me estarán haciendo Dice los pobres niños Asustados ahí Mire eso Y los pastores Bien gracias Oyendo la basura Del diablo Y están ministrando La silencia Mire ese hombre Tiene mucho que ver Pasemos a lo siguiente Cuantos Alaban a Dios En esta noche Ahora dice la Biblia Hermanos Dice la Biblia Una porción De la palabra de Dios Dice en Colosenses 3 16 La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándonos Y exhortándonos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Eso no es espiritual Lo están viendo Esta noche Ahora vamos Al siguiente A los siguientes videos Aquí lo tenemos Mire pues Este es Este Un grupo mundano Hermano Que se llaman Los Asquis Oiga un poco La canción Es una alma Que ven ustedes Ahí perdida Es un espíritu Está confundido Como que estuviera muerto Ahora salen Los Asquis Mire esa canción Puros chamanes Miren el vestuario Miren Por eso Miren las caras Que tienen En el pecho Del vestuario Puros brujos Puros chamanes Miren eso Miren eso Miren Yo pensé Que al principio Era una mujer Que estaba cantando Ahí Pero es un hombre Oiga Miren eso Oiga bien La música Oiga La Ellos Ellos son del mundo Tienen razón De cantar así Porque le cantan Porque le cantan a la mujer Y etcétera Son chamanes Que quiere decir chamanes Brujos Oiga Miren eso Mirenlo un poco más Y reprenda al diablo Hermano Reprendalo Porque si no se va a ir gustándole esto también Y eso no es la intención Tiene que reprenderlo esta noche Miren Tremendo Ahora Diga conmigo estas palabras En el nombre de Jesús Reprendo al diablo Acto al diablo Ahora mire usted la imitación Vieron ustedes Cantándole Que sale un espíritu todo atormentado Ahí perdido En la oscuridad Y dice Buscando algo Hermano Y sabe que viene a ser Una mujercita Que hasta que en lenguas canta Pero saber que clase de lenguas Porque angelicales no son Y ahí anda hermano Con una su gran cabellera Hasta aquí hermano Mira Pura cola de caballo hermano Pura la llorona Ahí anda Y las hermanas cuando la ven cantar Ay tan chulo su pelo hermana Le dice Y todo Admirando las cosas de las mujeres Mire Y que anda haciendo esta mujer Lo mismo Que los asquis Lo mismo que los chamanes Y muchos tienen aún Discos de ella Y lo ponen mucho En las radios Y en las televisoras cristianas Y esto no puede ser hermano Estar sonando En las radios Que dicen Que predican la palabra de Dios Si lo hacen Ya no lo debían de hacer hermanos Ahí está Oye la música de los asquis ¿Verdad? Ahora oiga esto Mire eso Es lo mismo En una versión cristiana Ministerio Así fue mi vida ¿Quién es ella? Rosy Castro Y anda cantando ahí hermanos Mire Mire eso Lo mismo que cantan Lo mismo que cantan los chamanes Está cantando ella Oiga Ahora que te he conocido ¿Qué le parece? Mi sueño se ha hecho realidad Mire eso Andaba por el mundo perdida Buscando un amor Miren Mire eso Sabía mi Dios que eras tú Sabía mi Dios Que eras tú Metiendo a Dios Que aquí va a suceder Que como el río Que al mar Y encontraría En ti es mi camino Miren eso Ahí va saliendo al escenario La mujer Le está cantando a un hombre Que el hombre Que el hombre quiere andar Con las dos Dice que quiere andar Con la amiga Y con ella Y se llama El dolor de tu presencia El dolor de tu presencia No me deja ya vivir Te has convertido En una angustia para mí El dolor de tu presencia Por eso bailar en la carne No es bueno hermanos Porque están imitando Al diablo Y las cosas del mundo Ella se llama Jennifer Peña Bueno Ahora escuchemos La imitación Que hizo Zulmi Mejía ¿Han oído hablar de ella? Mire Ahí está Miren eso Imitando Al mundo Y la canción se llama El calor de tu presencia Porque así yo soy feliz De tu calor Yo necesito Mi Señor Y de tu santo Espíritu Quiero la unción Miren Por favor Dame tu bendición Ella es Zulmi Mejía Hoy El calor de tu presencia Ha llenado mi Qué tremendo hermanos Ya no hay tristeza Ni angustia Esto está serio El calor de tu presencia Me ha llenado el corazón Miren eso Qué tremendo Ahí está Para que usted tenga Oiga La idea De la imitación Que anda haciendo El que anda cantando Disque para Dios Mira eso Oiga Por qué Por qué dedicarle Esa basura A Dios Por qué Ir a las iglesias A cantar Esta clase De cosas Y ahí La gente Aplaudiendo Hermano Participando De esta situación Cuántos están aquí Esta noche Dice la Biblia En otra porción De la palabra Del Señor Mire como dice La Biblia En otra porción De la palabra Del Señor Efesios 4 18 Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Mire que tremendo Por la ignorancia Que hay En la dureza De su corazón Sabe por qué Hacen estas cosas Porque tienen El entendimiento Entenebrecido E ignoran Lo que es La alabanza Para Dios Porque quieren hacer Las mismas cosas Del mundo Y la Biblia Dice que Nosotros Estamos en el mundo Pero no somos Del mundo Y el que ama Al mundo Se constituye En enemigo De Dios Cuántos dicen A mí esta noche Ahora miremos Otras Y le dar palmas A Dios Dénselo de verdad Hermano Aleluya Vamos a bajarle Un poquito No se vayan a reír Al ver este video Hermanos Por favor Porque esto No lo estoy poniendo Para que se ríen Que Dios reprenda Al diablo No quiero causarles Risa con esto Solamente Para que ustedes Vean Vaya a ponerle La canción mundana Este hombre Se llama Lupillo Rivera Y sale cantando La canción Perfúmenes De mujer Yo no se si alguien La oyó por ahí Cuando estaba en el mundo Quizás hasta la bailó Perfúmenes De mujer Como sale cantando Y por ahí le voy a bajar Un poquito de volumen Que siempre sale Pero oiga bien La entrada de la música Los mismos compases De la música Y todo de la música De la mundana Escúchelo Y luego Vamos a ver La imitación Oiga 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 Anda borracho el hombre De la música De la música Ay Esos ojitos Aceitunados Chiquita Ay 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 Tus ojos Son de Bolivia A como me aletea A como me aletea Tus ojos Son de Bolivia Son tus Perfúmenes Dejémoslo ahí Ahora mire pues Perfúmenes De mujer Oyó la música Y todo eso Ahora se levanta Un hombre Que saber De que piedra Salió hermano Y mire Cantándole Dice que a Dios Con un estilo Hermano Duranguense Y mire Cantando lo mismo Ese hombre aquí De que cantó Perfúmenes de mujer Pues tiene razón Es mundano Es borracho Es fornicario Es adultero Pero este que dice Que es siervo de Dios Que es ministro de la banza Porque hace esto Mire Este se llama Harold Mota Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Es igual si o no Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa criada Nos podrá Separar del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Harold Mota Harold Mota Tus perfúmenes Mujer No van dinero Ya no van a la iglesia Ah mire quien habla El dinero No te salvará Mejor busca Cristo El comar le dijo La olla Dicen por ahí Ven ganar al mundo Y también perder tu corazón Nadie me podrá separar Del amor de Cristo Ni la muerte Ni la vida De él De él Me podrá separar Bíblica Están conmigo Primera de Corintios 14 15 dice Que pues Oraré con el Con el Espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré en el Espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento El que ora en el Espíritu Ora con entendimiento El que canta en el Espíritu Canta con entendimiento Pero el que canta en la carne Sabe que está cantando en la carne Y sabe que han dicho ellos Es que a los de A los del mundo Hay que saberles entrar Como a ellos les gusta Y se han agarrado De esa mentira del diablo Para hacer música Igual a la del mundo Porque dice que a los Hermano En que cabeza cabe eso hermano Como el mundano Va a estar escuchando Esa música Si la tiene en su mundo Para que Dios no necesita De esa basura Para entrar en el corazón Del hombre Oiga Dios necesita De gente Que le adore En Espíritu Y en verdad Que sean Siervos de Dios Que prediquen La palabra Para que el amigo Se arrepienta No esta basura Están conmigo Hay un grupo Que es de por aquí De la costa Que Ya les voy a decir De quien se trata Pero primero Miremos Este Este video Ya vamos a terminar Hermanos Estamos aquí La canción De los Tigres Del norte Gabino Barrera Se llama la canción Ellos son los Tigres Del norte Mírenlo Para que se usa Esa música Para tomar Para emborracharse Para enamorar Mire el tigre Que tiene aquí Ellos Así se identifica Oiga la música La letra Y después le pongo La imitación Del mundo Mire eso Pistolas Caballos Gente adinerada Todo Y ya va a ver Después que viene Mire eso Son este mantan Chamarra de cuero Traía apunteado El sombrero Mire eso Sus pies campesinos Ahora bien El grupo El que imita mucho A los Tigres Del norte Y es de por aquí Por la costa Se llama Rey Divino Y la música Ahí está Y mire Ahí lo tiene la gente A todo volumen Por eso muchos No se arrepienten Porque el cristiano Todavía no se ha arrepentido Oiga Y ahí está Y mire Primer lugar Y no nos ofendamos Pero son de Guatemala Nosotros llevamos Yo lo sé si usted Pero llevamos sangre indígena Hermanos Y a mí me gustaría Tanto hablar un dialecto Hermano Para poder Praticar de esa manera Y nunca me avergüenzo De ser guatemalteco Hermanos Porque esta es la nación En la que Dios Me puso Para predicar la palabra ¿Por qué voy a imitar Lo de otro país? Hasta el hablado El hablado de los mexicanos Ahora lo hacen Salió capaz de la sierra Diciendo Hoy no más Ellos también lo dicen Salieron imitando Y salieron hablando Los mexicanos Pues ellos tienen su acento Para hablar Pero ¿Por qué un guatemalteco Va a hacer eso? Oiga cómo sale este hombre Hablando así Mire pues Es guatemalteco Grandes carrazos La apariencia Aunque no tengan Ni caballo Pistolas Mire Ah Mire que lojo Que bendecidos Están esos hombres Dicen Eso no es bendición Hermano Ahí empieza La dramatización Allá en el otro Se llamaba Gavino Barrera Y aquí hicieron El corrido De un hombre Matón De un hombre Que Que narcotraficaba Y que dice Que se convirtió Mire Ahí está Que me paro oficial Te paré porque por ahí Se oyen unos comentarios De nuestro pueblo De que tú El guatemalteco Hablando así Según el informe oficial Que tú ya eres Uno de esos cristianos Que tienen un Dios Poderoso Y que cambia las vidas La pura neta Que sí compa Porque ahora Soy un hijo De Dios Y ya encontré Esa luz Que antes No miraba Y por eso Hicimos este corrido Que suena así Hicimos Dijo Lo hizo Los tigres del norte Ellos lo están imitando Lo mismo La misma apariencia De los tigres Con el mismo micrófono El mismo sombrero El mismo estilo De tocar Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Carrazos Apariencia De millonarios No se daba cuenta El camino Que llevaban La muerte Lo perseguía Le hablaban De Cristo Más Él lo entendía Ah Mire pues Que tremendo Y porque los tigres Del norte Le hacen corridos A narcotraficantes También los cristianos Le hacen corrido A los narcotraficantes Diciendo que se convirtieron Gloria a Dios Para que si se arrepienten Bendito sea Dios Pero porque hacerle Un corrido A un hombre Y no es alabanza Para Dios pues Están conmigo Esta noche A su nombre Iglesia Vamos con una cita Efesios 5 18 No se embriagueis Con vino En lo cual Hay desilusión Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Y eso es Hermano Para el que se emborracha Y al que hace Muchas cosas Pero no se embriague Con vino Ser llenos Del Espíritu Santo Esta gente no está Ya vamos a terminar ¿Cuántos están aquí Hermanos? Mire Ahora Mire pues Aquí está Un grupo Que se llama El Conjunto Primavera Y ahí salen Hermano Con copas de licor Salen con Mujeronas Salen con Unas mujeres Ahí modelos Hermano Mire 90 60 Revienta Y ahí hermano Solo eso le falta Para que el hombre salga Y ya lo hicieron también Solo que hoy no les traje el video Ahí salen con mujeres Mire El Conjunto Primavera Ahí está Oiga la canción Para que oiga la imitación después Mire Mire Y por qué El cristiano Copia Porque le llama la atención De la del mundo todavía No se ha arrepentido Mire Ahí el hombre Dice Si te vas Sé que voy a sufrir Le dice Pero por qué se va a ir la mujer Escúchelo Yo me muero sin ti ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Hizo mal? Oiga ¿Qué hizo? Adulteró Una canción De donde hay Adulterio Fornicación Borrachera Mentira del diablo La agarran La agarran para cantarle a Dios Ja Perdóname mi amor Mire Borrachera Borrachera Ya no vuelve a suceder Y eso está tremendo Mire eso La tentación Habla de tentación Mire Ahora Se levanta un hombre hermano Mire que tremendo Cantando lo mismo Que los conjuntos Primavera Y ese hombre Le pagan para ir a cantar Esta basura A las iglesias Mire Ojalá que por aquí No haya pasado ninguno En los veintitantos años Que ya lleva Yo sé que de aquí En adelante No pasará Aunque mire Que tremendo Aleluya Aquí está Se llama Bayron Juárez El que imitó Al conjunto Primavera Mire Mire Lo mismo Lo mismo Mis hermanos Quise hallar En el mundo La paz Está tremendo Hermanos Quise hallar Toda felicidad Son apóstatas De la fe Pero solo encontré En los últimos días La apostasía Se levantaría Teremen Ministerio Así fue mi vida Esto es seña Que Cristo viene Pero oiga Atento Dice el Señor A lo que el Espíritu dice No dejéis Que lobos Rapaces Entren en vuestras iglesias Entren en vuestras iglesias Porque van a devorar ¿Viste? Donde le dicen Primavera Perdóname mi amor Él dice Perdóname Señor Por el daño Lo está viendo esta noche hermano Está tremendo Y vamos a seguir Y vamos a presentar Otros dos más Y aquí Hermanos Entramos a lo que viene Ya para terminar Hermano Mire El grupo La apuesta En primer lugar Tiene que ver Con barajas Y todo esto Quienes juegan Las barajas Y las cartas Los que son Los que pues Les gusta Pero quienes Hacen marufias Con las cartas Los brujos Y por eso Ahora ellos Se empiezan Ahí Y se llama El grupo La apuesta Con esta canción Mundana Mire pues La apuesta Ahí va Mire Y ellos tienen razón De hacer esta clase De música Pues son del mundo Mire eso Ese es un grupo Mexicano Mundano Famoso La apuesta Se llama Magia La magia No tiene nada Que ver con Dios Posesión El rayo Con el que salió Cuando el diablo Cayó A la tierra Ahí lo vieron Aunque he sido un pobre diablo Dice el hombre No me dejes No me dejes de amar Este mundo Sin ti No es mi cari Y ahora se levanta Un hombre hermano Que comenzó Un ministerio Bueno y sano Hermano Pero los billetes Se le metieron Por todos lados Y ahora le dicen En su portada Ahora le canta El amor Dice Y hace esto Lo mismo De la apuesta Sacó Este hombre Que se llama Whitman Camposeco Mire Y eso no es un montaje Esa es su portada Donde aparece Esa canción Oiga Lo mismo De la apuesta Lo mismo Oiga Soy un simple hombre Como cualquiera Mire Pero soy el más Feliz sobre la guerra La suerte Mire Y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna De que tú me quieras Mire Ya va a ver el coro Donde la apuesta Dice No me dejes de amar También él lo dice Pero aquí Él está cantando Hoy muchos Hacen canciones Dice Cristianas Pero con doble sentido Oiga Mire 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 No me dejes de amar Jamás Que este mundo sin ti Ah Ya vio hermano Está aquí en esta noche La última cita bíblica Y dice Salmo 32 9 No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan a ti La Biblia exhorta Dice No seas como caballo No seas como mulo Mire Así dice la Biblia Yo no lo estoy diciendo Que sin entendimiento Andan con un corazón Entenebrecido Y con esto Hermano Terminamos esta parte Aquí está Otro video más Y con esto Terminamos Esta parte Hermanos Ahí está Mire Hay poder en la sangre De Cristo Nuevamente Los tigres del norte Aquí está Mire 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 eso Le compré La muerte A mi hijo Se llama la canción Mire Habla de que Habla que El papá Le compró Un carro A su hijo Y que en ese carro Se mató Se mató Aquel hijo Mire eso Así fue mi vida Le compré La muerte A mi hijo Esa canción Sacaron Los tigres Del norte Mire eso Solo Tenía Quince años Se le notaba En la cara Cuando Lo veía En su camarón Yo le miraba Gracias Gracias pa Por darme Todo lo que Le pido Gracias Bueno ¿En qué espera? Súbase Y vayan a disfrutarlo Es suyo La imitación La imitación de los tigres La imitación de los tigres La imitación de los tigres Cuando se pasaban Y miren Y miren Aplaudiendo Con una canción Que le fue quitada a los tigres del norte Este se llama Oscar Ovidio Este hombre Este se llama Oscar Ovidio este hombre Y yo Quería que volara Que Dios reprenda al diablo hermanos Que Dios reprenda al diablo hermanos Que Dios reprenda a Satanás hermanos Si usted tiene esta clase de música Llegue A su casa Agarre lo que no sirve Échele gas o gasolina Y préndale juego Y queme esa basura del diablo Porque le está entrando Anatema A su casa Y los canales de televisión Que pasan esta música Y las radios Que pasan esta música También desocupen 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 Todo lo que no sirve Porque a Dios no le agrada esto Si quieren prosperar Póngase de pie en esta noche El ministerio evangelístico Así fue mi vida Presentó Así fue mi vida Un programa donde se le da toda la honra Y la gloria a Dios Por haber tenido misericordia de nuestra vida Además Presentamos impactantes testimonios Y mensajes de edificación Y para salvación Estuvo con ustedes el siervo de Dios Hermano Mario Díaz Con este impactante tema Para oración Consejería E invitaciones E información De nuestro ministerio Llame a Ministerios Así fue mi vida Teléfono 5993 0782 5993 0782 Y 4594 6585 4594 6585 Que la paz de Dios Quede en su corazón Y volvemos con ustedes En otra presentación de Así fue mi vida Tengo que ser Subtitulado Música